En una parte de la ciudad, ahí en el barrio de Retiro, mirá este video. Esto pasaba a plena luz del día. No te miento, míralo. Y después, ¿no? Vamos a ir al lugar de los hechos, obviamente. Los vecinos y las vecinas indignadas, ¿eh? Qué manera de robar una rueda, porque a la vista de todo pasaba esto. Plena luz del día, mirá. Nadie hacía nada, no había efectivos de la policía de la ciudad, tampoco ahí. Pero esto quedó registrado, ¿eh? Y se fueron. ¿Cuánto les llevó, mirá? Menos de... ¿Cómo pasó? Un minuto seguro. Ahí está, y nadie se mete. Mirá, de hecho, se detienen a mirar, ¿eh? Impresionante. Quedó registrado algo que en realidad pasa frecuentemente. Sí, el robo de neumáticos ha sido uno de los flagelos de los últimos años. Pero esto ya supera hasta la imaginación. Parece una película. Bueno, vamos a ver cómo terminó esta historia. Y quien nos la cuenta es Angie Anglesio, justamente desde el lugar de los hechos. Buenos días, Angie. Buenos días, Agus. Estamos en Juncal al 900. Y ayer sucedió acá este ilícito, donde se llevaron esta cubierta de auto. Vos viste claramente cómo estos delincuentes ya llevaban una rueda con total impunidad. Y fue exactamente acá. ¿Ves dónde está este auto gris? Sí, lo estamos viendo. Bueno, adelante de estos tachos, estos contenedores, ¿sí? De residuos. Y la verdad que es un hecho lamentable. Recién hablamos con algunos vecinos del barrio. Muchos todavía no se enteraron porque esto pasó ayer a la tarde. Bueno, a veces hasta que corre la voz pasa un poquito de tiempo. Pero la verdad que fue rapidísimo, muy tremendo, muy organizado. Y se lo llevaron a la vista de los vecinos. Y hay algo que yo te quiero destacar, Agus. Sí. Es que, bueno, hay un subte famoso que dice, si ves algo, decí algo, ¿no? La responsabilidad ciudadana. Porque la verdad que ayer era un auto de un discapacitado. Se veía ayer que tenía la señalización de auto discapacitado. Y los vecinos que veían y pasaban no llamaron al 911. No se acercaron a buscar a un oficial. Entonces, un poco esto llamar a la solidaridad. De que si vos ves que a un vecino le están robando una cubierta, le están vandalizando el auto, una reja. Bueno, también está pasando mucho el tema del robo de bronce. En los edificios comentábamos recién con un portero. De que a veces se llevan el portero eléctrico, a veces se llevan las manijas. Entonces, si vos lo ves, está plena luz del día, está a tu alcance. Hoy por hoy llamás al 911, no tenés ni tiempo de espera. Es una línea que te atiende directamente y vas a poder ayudar a tu vecino o vecina a que no le pasen estas cosas. Porque la verdad que hoy por hoy que te roben una cubierta de un auto, es algo que hoy hablaban ustedes de la inflación. ¿Sabés lo que sale hoy de una cubierta de un auto? Es algo que puede perjudicar el mes de una familia, el mes de una persona. Sí, ¿qué dicen los vecinos sobre la zona? Es una zona liberada, es frecuente. ¿Viste que se conoce que hay ciertas cuadras, ciertas calles en determinados barrios que te dicen, mira, mejor no dejes el auto ahí porque siempre hay problemas, hay robo de neumáticos, rompen vidrios. ¿Te comentaron algo por el estilo? Bueno, sí, me comentaron que sobre Talcahuano y Uruguay ya han habido otros locales donde por ahí no robo de cubiertas, pero rotura de vidrieras para entrar a locales comerciales. Eso sobre todo. Y también mucho, ¿cómo se dice? Picpocketing, robo de billetera y de celular. Eso, hurto, raterito, ahí está la palabra. Estamos cerquísima de Cancillería, estamos a dos cuadras de Cancillería, Plaza San Martín, Parque San Martín, donde realmente hay mucho tránsito de personas que vienen a trabajar, líneas de colectivo. Estamos a una cuadra de la 9 de julio, o sea, es una zona hipercéntrica, hipersegura y la verdad que, bueno, estén pasando estos hechos delictivos, asusta un poco y preocupa. Bueno, el final feliz, o por lo menos el final más justo, tiene que ver con que fueron finalmente detenidos. Gracias a un llamado al 911 y esto nos trae esto para contar, ¿no? El 911 responde muy rápido en la ciudad de Buenos Aires, verdaderamente siempre hay efectivos de la policía de la ciudad que están cerca y que pueden evitar este tipo de cuestiones. Así que, más que pararse y mirar, quien lo filmó, lo mismo. Hay que marcar. Hay que marcar, exactamente. Sí, de todos modos. Porque la verdad que no pueden haber policías en todas las cuadras. Vos sabés que la capital federal es una de las ciudades más grandes del mundo. Y bueno, pero si usamos los recursos para tratar de prevenir estas cosas, la verdad que están al alcance de todos los vecinos. Entonces, acercarse al oficial que esté por ahí en una esquina o en la cuadra próxima o 911 enseguida. Te atienden y va a venir un móvil a ayudarte. De todos modos, Sanji, felicitaciones al 911, pero yo, si fuera la dueña del auto gris que está en el lugar de ese autito que ayer le sacaron la rueda, no estaría tan tranquila. Bien, ¿sabés qué? Es que probablemente no se enteró, Virgi. Quien subió esto a sus redes sociales es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, y mostraba, ¿no? Decía, se hicieron virales por robar una rueda. Bueno, ahí lo estás viendo en pantalla. Por robar una rueda de un auto a plena luz del día, la policía de la ciudad los detuvo y ya están a disposición de la justicia. Y mostraba en tres imágenes lo que había sucedido, ¿no? Mientras robaban el neumático y después cómo fueron detenidos. Sí. Mirá acá. ¿Ves acá? Acá ya hay una rueda de una... Sin la tuerca de seguridad. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Una tuerca de seguridad para evitar este tipo de atraco, ¿no? La verdad que es algo que, bueno, en mi experiencia por lo menos no es tan cara. La verdad que, bueno, una pena que tengamos que llegar a estas medidas, pero bueno, la verdad te sale mucho más barato tener una de estas que arriesgarte a perder todo esto. O sea, fíjate que hay vecinos que ya han tomado recaudos para este tipo de hechos, ¿no? Ahí está. Y esta es una genérica porque algunas vienen con la marca. Así que nada, me parece que te puede llegar a salir hasta más barata que una original. Ocho de la mañana, 25 minutos, nuestro móvil es a cargo de Angie Anglesio desde Retiro, entonces, contándote este insólito robo que pasó a plena luz del día y que finalmente ha terminado con dos delincuentes que fueron detenidos gracias a un llamado del 911. Gracias. 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 Gracias.